¿Qué tal? ¿Cómo están? Tenemos un placer de teneros en esta transmisión de Doblemente Foot. Hoy tendremos fútbol del bueno oa. Se van a enfrentar los jugadores más pesados contra los más ligeros. Aquí en los comentarios Santiago de Doblemente Foot. Y vamos a ver este partido de la League One Conforama. Y vamos a ver que va a ser un excelente partido. Va a haber mucho peso por un lado y poco peso por el otro. Aquí vemos la diferencia de talla. Más detenidamente están saliendo ya los jugadores al terreno de juego. Y vamos a ver que esta transmisión es patrocinada por Doblemente Foot. Los pueden seguir en Twitter como arroba doblemente foot. Y vamos con el equipo de los pesados con una acumulada de 1019 kilos. Y va a jugar de la siguiente manera con Pantilimón, Voxal, Zamba, Morgan, Bunosa, Esquite, McDonnell, Engadeu, Meyer, Reed y Akin Fewa. Vamos a ver. Este equipo es bastante pesado. Y ahí está la diferencia de talla. ¿Qué opinas de los jugadores pesados en este día? Bueno, la verdad es que parece que se comen tres hamburguesas diarias estos hijos de pú. Muy bien, vamos a ir con los jugadores que son los más ligeros. Que va a jugar de la siguiente manera con una acumulada de 299 kilos. Tienen a Maher, Olaskoga, Gilmas, Cordero, Almutairi, Maluni, Almutairi otra vez, Truilet, Alnassi, Messiani y Niel. Para decir un dato informativo, ese Almutairi del medio campo es el jugador con menos peso del juego. Vamos a escuchar ahora. Miren que la gente está bien feliz. Vamos a escuchar lo que dicen los jugadores antes de comenzar el partido. Bueno equipo, el entrenador me dijo que si le ganábamos a estos flacos nos esperaban en el vestuario una pila de hamburguesas. Así que vamos a ganarle chicos. Vamos, vamos. Vamos equipo, yo sé que estos son más gordos que nosotros y tienen más fuerza. Pero no importa, vamos a ganarle a estos gordos de mierda. Y vamos a dejar nuestros jugadores en la cancha. Vamos, vamos, vamos. Y ahí está, está a punto de comenzar este grandísimo partido que para nada tiene desventaja. Ahí está, vemos el árbitro que también la verdad es que está un poco gordo, la verdad es que creo que va a poder ser a los gordos. Pero no importa, va a comenzar este partido. Y ya empezó. Y comienza el partido, mueven el balón los más pesados. Tal vez el partido se desarrolle con una ventaja física para los pesados porque son más grandes y tienen más fuerza. Pero los pequeñitos les ganan en velocidad ya que tienen menos masa que mover. Y vamos a ver cómo se desenlaza el partido. La primera acción, toca medir al medio, fuera de lugar. Dispara, es gol, pero no vale porque fue fuera de juego. Ahí está, el jugador está celebrando, pero que para de celebrar va a recuperar el valor. Madre, el arquero de los flacos va Cordero que toca hacia la banda con Nasser. Y vemos que, como pueden ver, tienen como más velocidad los más flacos que los más pequeños. Vamos a ver que hay una buena acción por el medio que tiene Troyjet y que toca la banda con Olascoaga. Olascoaga que le hace muy bien una jugada y se va por toda la banda derecha. ¿Y qué va a hacer? Va a centrar, toca un pase al medio y saca un tiro de esquina. La verdad no creo que los pequeñitos se pongan a centrar porque les ganan físicamente demasiada diferencia. Ahí está, va a tocar en corto. Tal vez haciéndole regates pueden zafarse rápidamente a estos contrarios porque son bastante más lentos que ellos. Pero hubo una falta, era un tiro libre. Vamos a ver qué hacen, no creo también que se entren. Va a haber otro tiro ahí cerquita en corto. Vamos como Obed está en toda la banda, tira al centro y la rechaza. Pero le quedó otro y este chota, otro tiro de esquina. Los chiquitos tienen acorralados a los gigantes. Vamos a ver, le ven a otro tiro de esquina. McDonald es más grande y puede rechazar fácilmente. Otro tiro de esquina, esta vez sí se entraron. No, rechazado fácilmente por los pesados. Y vamos a ver qué hacen, parece que hay un contragolpe. Ahí está. Va aquí en fuego a Conrid. Y va Reed y Reed le hacen tremenda falta. Cómo lo puede mover ese chiquitín a esa maldita bestia. Vamos a ver, cobra la falta esquite que toca con Zamba. Que le quiere pegar, no, no le dejan. Oh, que se equivocó y va el nail. Oh, uy, casi lo mata, por favor. Casi lo mata. Casi lo mata con esa falta. Ahí está, van a cobrar los pequeños. Va a ver Reed y toca con Akin Feuwa en este contragolpe. Miren que no le puede sacar la pelota por fuerza. Miren cómo lo movió. Por favor, ahí toca con McDonnell y toca otra vez el tiro. Estaban fuera de lugar otra vez. Hasta afuera, que era muy bien, pero no importa. Aquí va Akin Feuwa otra vez. No le pueden ganar en fuerza. Es impresionante. Cómo aguanta la pelota. Toca atrás. Le pegó en el palo. Qué buena oportunidad para los pesados. Ahí está sacando ese balón lo más rápido posible. Y vemos que tiene otro tiro de esquina en el minuto 45. Que toca hacia atrás para intentar sorprender a la defensa. Dispara y pan, tilimones gigante. La taja fácilmente y la sacan muy bien los pesados. Y se acaba el primer tiempo. Y comienza la segunda parte. Vemos que el balón lo tienen los placos. Y miren cómo casi lo mata por intentar quitarle la pelota. Y vemos que se la regaló al pesado. Ibarri que toca con Akin Feuwa. Que le pegó de primera. ¡Uh! En el palo. Impresionante. Caz donde meta ese gol. Se gana, vamos. Un restaurante para él solito. Lograron sacar los más flacos. Vamos a ver este contragolpe. Que si le ganan en velocidad los pueden dejar muertos. Aquí está. Cómo Akin Feuwa logró aguantar eso. Ahora nada más le puso el culo en la cara. Y lo mandó a volar con un manotazo. Pobrecito. El jugador más pesado contra el menos pesado. Qué enfrentamiento. Y aquí sacan de banda los menos pesados. Perdón. Y van por la banda. Qué jugadota. Por favor. Lo dejo correr. Como les decía en velocidad. Le va a hacer. Se sacó a uno. Se sacó a... No. Ay por favor. Qué golazo. No. Pegó en el palo. Impresionante. Lo que se perdió en el minuto 77. Los menos pesados. Los más ligeros. Ahí va el contragolpe. Los pesados ahora. Por Engadeu que toca con Punosa. Por la banda izquierda. Va corriendo. Le toca aquí en Feuá. Aguanta el balón. Tira un pase. Es impresionante a Ridd. Y Ridd se saca a uno. O qué puede hacer. Por favor. Se sacó al otro. El pegó. Uy. Tiro de esquina. Mucha ventaja celebra al jugador. No celebra tanto. Porque hay tiro de esquina. Para estas bestias. Y puede ser el gol definitivo. No. Cobró mal. Es increíble la ventaja física que tiene. Y ojo el contragolpe de Trujé. Que va a toda velocidad. Miren cómo corre. Miren. O le ganó. Va. Viva Trujé está cansado. Ya le ganó a Esquite. Ya están cansados en el minuto 83 del partido. Ahora el minuto 88. Trujé intenta tocar. Pero la recupera Engadeu. Alex Meyer que toca al medio. A quien fegua no puede coger el balón. Y rechaza. Cuidado. Casi la regala. Y casi debe tener el gol en el minuto 90. Tiro de esquina. Se puede terminar el partido aquí. Vamos a ver qué pasa. A quien fegua va a recoger el balón. No. Es un engaño. Centra. Cabecea. Y la tapa al arquero. Como esta para mí es la forma más fácil de ganar para los más pesados. Se termina el partido. Y vamos a tiempo extra. Gol de oro. El que meta el gol. Se queda con el partido. Y comienza el partido. Aquí va Ney por la banda. Perdón. Con Maluni. Que toca al Anassi. Y no. La recupera Zamba. Que también es un central con mucha fuerza. Y le hace falta porque se reciban en el contragolpe. Pero aquí va otro contragolpe de Reed con A quien fegua. Pero recupera muy bien los ligeros. Y se acaba el primer tiempo extra. Vamos a ver qué pasa. Minuto 110. Va McDonald por el medio. Y ya están muy cansados. Va Reed. Que toca con Bonosa. Que miren. Ya no puede ni correr de lo pesado que es. Que toca con A quien fegua. Que toca con Meyer. Y Meyer. ¿Qué va a hacer? Vamos a ver. Se saca uno. No. La toca mal. Y el contragolpe de los ligeros. Vamos. Vamos. Ahí va. Andal por el medio. Toca para Messianic. Que se saca uno. Corre. Y le gana velocidad. Están muertos los dos. Ya no pueden más. Están muertos. Tira al centro. No. Ojo que se lo sacó otra vez. Le pega. No. La toca. Pero rechaza muy bien. Morgan. Y saque de banda para los ligeros. Vamos a ver qué pasa. Está a punto de terminar el partido. El si mete. El que meta el gol. Gana. Está muy emocionante. Trujillo. Le toca con Olasquaga. Que hace una magra. Le intenta pegar. Le pegó. Tapa muy bien. Pero no llegó el delantero. Y el pantirimón. Saca el tiro de esquina. En este tiro de esquina. Será que le ganan los pequeños de casa. Sería increíble. Si le meten un gol de cabeza. Que no saca el corto. No se atreve a jugar. Pero ahora sí se entró. Y le gana Zamba. El cabezazo. Sin saltar. Vamos a ver qué pasa aquí. En contragolpe para Lidmeyer. Que va con Rit. Que toca con Akin. Y va Rit. Por Dios. Va Rit. Va Rit. Va Rit. Va Rit. Toca con Akin. Akin Fegua que se la va a tocar. Toca la lavanda que está solo. No. ¿Qué hace? Lo que va a Akin Fegua. Le pegó. Tiro de esquina. En el minuto 120. Se puede terminar el partido aquí. Vamos a ver qué pasa. Si cobran bien un cabezazo. Puede ser letal. Va Akin Fegua a recoger. No. Otra vez el engaño. Tira al centro. Cabezazo. Se los dije gente. Cómo les iban a ganar por arriba. A esos pequeñitos. A estos gigantes. A estos gordos. Están más grandes que un demonio. Y vamos a ver. Ahí está la repetición. Del gol de cabeza. Que le da la victoria. En el minuto 120. A los pesados. No le da como 5. 4 jugadores. Detrás de él. Y ninguno pudo ganarle. Aquí vemos. La última repetición. Y este partido se ha terminado. Señoras y señores. Esperamos que les haya gustado mucho. Dejen su like. Sus comentarios. Suscríbanse. A este canal. Y nos vemos con más videos. Adiós. 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 Gracias.